hola amigos como están gracias por estar de nuevo en mi canal hoy les quiero compartir este pequeño unboxing un regalo que me mandaron mis sobrinos por el día de mi cumpleaños que pasó este 24 de mayo y bueno pues quiero compartirlos a ustedes yo creo que a muchos les va a gustar este como a mí yo me encantan las libretas soy fan de las libretas este y bueno pues me mandaron este regalo es una es un paderno de escritura clásica y padre me mandaron en realidad una tarjeta de regalo de amazon pero con ella pude comprar pues lo que yo quería no entonces me mandaron esta esta libreta de escritura que la verdad está muy bonita tiene un precio 499 pesos les cobran como 70 pesos amazon ya saben que si se pasa 500 pesos no cobran el envío pero bueno en este caso si cobraron el envío aproximadamente son 24 dólares con 95 y este pues esta libreta tiene el el aquí la la portada vamos este el lomo de la de la libreta pues viene en relieve es plástico no es metálica y pues ven que bonita está es un cuaderno de notas clásico como le llaman y pues aquí pueden ser una especie de diario si es que les gusta como yo a mí luego a veces si me gusta escribir ahora le viene tiene hojas en otro color así como muy clásicas como como muy vintage muy antiguitas de otra vez se vuelven a poner normal y otra vez está hay un separador pero no viene gratis al final no viene no viene sola digo no viene gratis no viene sola viene con este bolígrafo es un bolígrafo muy bonito tipo parker tipo e porque no es parker aclaro está la punta en dorado y este se zafa y aquí está ahora ya trae la gomita que indica que está nuevo totalmente nuevo y bueno pues este ha sido el unboxing por hoy espero les haya gustado un regalo de mis sobrinos por el día de mi cumpleaños y pues lo quise compartir con ustedes gracias por estar en mi canal envíenme sus comentarios con mucho gusto los recibo y ya saben que si les gustó este pequeño unboxing pues lo pueden lo pueden estar a conocer pues con un like muchas gracias y desde el bajío con una temperatura de 33 grados está muy caluroso les mando muchos saludos gracias y hasta la próxima